El gobernador del estado de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, encabezó la ceremonia de arranque del complejo de seguridad C5, el cual representará un importante avance tecnológico en el combate a la inseguridad en el estado. Este se construye dentro de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública en el espacio de más de mil metros cuadrados. Este dato y las especificaciones técnicas las dio a conocer el secretario de Obras Públicas del estado, José de Jesús Altamira Costa. Estaremos construyendo un edificio principal que consta de dos niveles y el cual lo desarrollaremos en una superficie de mil seiscientos cuarenta metros cuadrados. Su construcción será mediante cimentación, estructuras y muros de concreto armado. Su cansalería con cristales blindados, siguiendo las recomendaciones establecidas en la norma nacional para la homologación de las características, gestión, tecnología, infraestructura y sistemas de los centros de control, comando, cómputo y comunicaciones a nivel nacional emitida por el Instituto Politécnico Nacional. En su discurso, el titular del Ejecutivo Estatal, Martín Orozco Sandoval, señaló que con una inversión de apenas 900 millones de pesos, este no será el complejo tecnológico de seguridad más caro del país, pero sí se busca que sea el más competitivo y efectivo de la región. Esto con el complemento que hará la tecnología y los elementos altamente preparados. El costo es una inversión aproximadamente, porque están viendo ahí algunos últimos detalles, de 900 millones de pesos. La mitad de cualquier C5, del C5 más barato que se haya construido en cualquier estado. No les dejo ese monto. La mitad. Hay otro C5 de mil ochocientos millones y hay uno hasta de cuatro mil quinientos millones. Y aquí solamente en un gran trabajo durante todo un año, 900 millones para todo esto. Y no es el edificio, es toda la tecnología, además esos 900 para pagarlos durante el resto de la administración y la actualización de la tecnología durante todo el sexenio más un año del próximo mandato del Estado. Con información de Adrián Martínez, para Ocho TV Aguascalientes, Juan Miguel Villalobos de Luna.